¿Qué es la ciudad administrativa? Las nuevas elecciones porque hay que recordar que ahí también hubo conflictos durante el intento de renovación de autoridades municipales. Se lo prometimos al inicio de este programa. Estamos muy atentos de lo que pasa con este problema en la zona Mige. Y fíjese que gracias a nuestros compañeros Celestino Chacón, nuestro jefe de información, a nuestros compañeros del máster, hemos logrado contactar al presidente municipal de San Juan Joquila, Miges Rolando Diego Miguel, a quien saludo. Muchísimo gusto esta mañana, presidente. Muchísimas gracias por permitirnos conocer de su propia voz qué es lo que está sucediendo en esta población. El 7 de enero, bueno, ya conocemos, hubo por ahí algunos incidentes de violencia que hoy traen como consecuencia el desplazamiento de muchísima gente en esta zona de los Miges. Exactamente, buenos días, gracias por atender el caso. Mire, este, el problema se suscita el 6 y 7 de este mes. A petición de la autoridad municipal de Guadalupe Victoria, la autoridad de la cabecera municipal y vecinos de la misma, se trasladan con el fin de apoyarlos, con el fin de ayudarlos, porque ya se había soltado ciertas agresiones, hay un diccionismo en esa comunidad, una fracción está aquí con el municipio, la otra fracción parece ser que están con San Pedro Cotepec, que quiere que sea el municipio reconocido, pero definitivamente no se ha podido porque están viviendo en terrenos de San Juan Joquila, Miges. Es la razón que se ha suscitado este divisionismo en la comunidad y se ha desatado también la agresión de las personas de esa fracción con las que están con el municipio. Fueron agredidas con palos, piedras y otros artefactos, eso fue el 6 por la tarde. El 7 por la mañana, la gente que bajó a apoyar a la agencia municipal de Guadalupe Victoria fue recibida a balazos, fue recibida tiroteos, balazos de calibre de alto poder, en esta refriega resultó una persona muerta, varios heridos de aquí del municipio de Jutilamiges, heridos también de Guadalupe Victoria, y como no cesó y siguió el problema del tiroteo, mucha gente se fue desplegando de la comunidad, a unos pudimos sacarlos en transporte carretero, a otros por temor, por miedo, por falta de seguridad, tuvieron que caminar hasta 3, 4 horas para llegar a su municipio, trayendo a niños, a niñas, sin pertenencias, sin algo de comer, sin ropa, son las personas que tenemos aquí resguardadas en el municipio. ¿Cuántas personas están recibiendo esta atención en el municipio de San Juan Joaquila, presidente? 470 personas, 430 personas, entre hombres, mujeres y niños, aquí la situación pues es grave, hay una problemática en cuanto a su atención, en cuanto a abrigo, en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, la población social, pero bueno, aquí el municipio está procurando apoyarlos, hemos estado comunicando a instancias de gobernación para que pudieran bajar los apoyos necesarios que en este momento los podamos llamar damnificados, en algunos casos ya se está logrando, en otros pues todavía faltan, lo que queremos es que haya comida para estas personas. El albergue a lo mejor se está proporcionando, pero va a hacer falta comida para estas personas. Presidente, ¿qué es lo que impide que exista una solución inmediata a este conflicto? La Secretaría de Gobierno ya tiene conocimiento, la Secretaría de Seguridad Pública también tiene conocimiento, la Defensoría de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares. ¿Qué se necesita para solucionar en definitiva este tema y que todas estas gentes puedan regresar a sus casas y tener por lo menos la paz social en la zona? Mire, esto es, este, emana de un problema agrario con San Pedro Ocotepec, pero Juquila y Ocotepec no han llegado a mayores, ahorita se está llevando por la vía de la conciliación en el Tribunal Superior Agrario, en esa instancia se están llevando estos casos, se están tratando estos casos. Lo que pasa es que una fracción de Guadalupe Victoria quiere un núcleo para tratar propiamente la situación agraria, pero impide porque el documento, el documento reza que es propiedad de San Juan Juquilamigas. San Pedro Ocotepec es un municipio anexo a este municipio, así lo dicta los papeles que están ya en regla. Ya las instancias, la autoridad agraria pues ya tiene conocimiento y estamos caminando bien con San Pedro Ocotepec. Ahí surge la problemática para que el Guadalupe Victoria se fraccione. Esa es la situación, esa es la problemática social. Entonces lo que aquí se pide es un diálogo, Gobernación no nos ha fijado día, fecha, hora y lugar para poder entablar una plática y ver, insistir la manera de que haya ya el regreso tanto estas personas que tenemos acá y como la otra fracción, pero estamos pidiendo que el diálogo debe ser entre estas dos fracciones de Guadalupe Victoria sin que intervenga Ocotepec, porque en lo absoluto nada tiene que ver. ¿Va para largo este asunto, presidente? Al parecer sí, porque no hemos tenido algún acercamiento con la otra parte y bueno, la gente no puede regresar por temor a que vuelva a pasar lo mismo. Presidente, se hablaba de 10 retenidos, ¿qué pasa con esas personas? Se están liberando paulatinamente conforme Gobernación nos va resolviendo los puntos del pliego petitorio. Muy bien. Presidente Municipal, entonces, ¿qué necesitamos en este momento para apoyar a los desplazados independientemente de la mesa de negociaciones que ya está instalada y en la cual intervienen habitantes de Ocotepec y de San Juan Juquilamíjes? ¿En qué puede ayudar la ciudadanía a la gente que está recibiendo atención ahí, los 430 personas, hombres, mujeres y niños que reciben asistencia en San Juan Juquilamíjes? ¿Cómo podemos apoyarlos? Pues prácticamente el apoyo consistiría o consiste en víveres, en abrigos, calzado, artículos de primera necesidad. Estamos en uno de los puntos más fuertes, pues el empleo temporal, que si pudiera llamar, pero lo básico, lo básico es los víveres, la alimentación, colchonetas, cobertores, agua, medicina y otras cosas con que pudiéramos ayudar a estas personas. Hay niños desde 3, 4 años hasta de 10, 14 años. Claro. Presidente Municipal Rolando Diego Miguel, le agradezco mucho haber aceptado este enlace telefónico, enterarnos de qué es lo que está sucediendo en este momento en esta zona de la región Mije. Por supuesto que vamos a seguir pendientes del tema. Esperamos continuar con esta comunicación directamente con usted, presidente, pero también esperamos una atención inmediata a este asunto por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, presidente municipal de San Juan Juquilamíjes, Rolando Diego Miguel. Me llega información auditorio en relación a este asunto que le comentaba de la Esteguabjo, que hoy salió en marcha y llegó a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Me dicen que el Esteguabjo tiene 52 puntos en su pliego petitorio y los sindicalistas están emplazando precisamente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca al estallamiento a huelga y en caso de no lograr la solución a los 52 puntos de su pliego petitorio, pues esto podría suceder en los próximos días. Pues vaya situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nosotros, auditorio, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato, no sin antes recordarle que usted puede estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Ya tiene usted por ahí lápiz y papel para apuntar las direcciones de nuestras cuentas en las redes sociales. Les sugiero que las tomen cuenta y las tenga por ahí a la mano porque le van a ser de gran utilidad. Ahí aparecen en el monitor de su televisor. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano.